Buen día, una nueva temporada que se inicia, feliz año. ¿Qué tal? Buen día, un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo viene siendo esto? Decía, llama la atención ver un solo auto del Dole en las divisionales del Mouras, tal vez incremente, ¿no? Con el pasar de las carreras o no, no sé qué decisión tienen ustedes. Sí, la verdad que hoy estoy como papá acá un poco con Alex, en este momento estamos terminando de ver la cantidad de camionetas que van a estar compitiendo, entonces para poder atender todo normal, como siempre, estamos en esta carrera y la otra, ya terminando de definir la cantidad de pilotos que va a haber en el Mouras. ¿Qué hay confirmado? Hasta aquí comenzando desde el turismo carretera hacia abajo. Y lo que respecta al Dole Racing, al Coiro Dole Racing, estaría Gastón Mazzacane, Marcos Quijada, Rudy Bugniak, Escoltore, Razuc y Palazzo. Y después lo que es en las camionetas, estaríamos con Gastón y con, muy probable, Yuri Barner dentro de la estructura. Y después, bueno, eso dentro del Coiro Dole Racing, ¿no? Y después la parte de Toyota. Sí, ahí en Toyota, a su race en Argentina, estamos en el TC con Matías Rossi, con Andy Jacos, y en la TC Picac con Mariano Werner y Andy Jacos. No sufren variantes allí, el mismo grupo consolidado, bueno, tampoco en turismo carretera, más allá del ascenso obvio de un piloto del riñón del Dole, como es Marquitos Quijada. Sí, no habría modificaciones y también lo que es en el Toyota Gasur Racing Argentina, esos son los cuatro pilotos oficiales. En las TC Picac va a haber dos pilotos bajo el paraguas de Gasur Racing, que también en estos días estaría definiendo. ¿Auto nuevo para alguno de los pilotos? Sí, Hernán Palazzo va a estar en el TC Pista con un Toyota Camry, así que ahí va a ir con un auto nuevo, y bueno, estamos organizando y preparando y pidiendo todas las autorizaciones necesarias, ¿no? Pero ese es el camino. Y después se está armando otro Toyota Camry, que iremos viendo en qué categoría lo vamos poniendo dentro de la escalera de la CTC. ¿Puede llegar a ir al Mouras? Puede llegar a ir al Mouras, no está descartado en ninguna de las cuatro. La intención es tener el Toyota Camry en todas las categorías. Bueno, de a poco lo iremos incorporando y veremos dónde está el piloto que lo requiera de antemano, digamos. ¿Lo del Palazzo es algo particular o es también con apoyo de Gasur Racing? No, no, es particular, pero está bajo el paraguas de Toyota Gasur Racing, es un piloto colaborador de la marca. Bueno, así que será como el año pasado fue un golpe de escena histórico para el turismo carretera, ahora el primer Camry llega al TC Pista. Sí, ese es el objetivo, estamos trabajando para eso y esperemos que salga todo bien y que podamos estar a partir de la primera carrera con el Camry en el TC Pista. Además de esto, ¿algún otro piloto que cambie de marca? No, en principio sí, estaría Rasú que vuelve a la Doge, digamos, ¿no? Así que estaríamos, pero todo normal y con la misma estructura del año pasado. ¿Prueban en Olavarría? No, en principio hemos pensado empezar la temporada así, dejar las pruebas para a medida que va avanzando el año y ver cuándo lo vamos necesitando con mayor necesidad. Gracias Marco por un gran 2023. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. Buen año. Ahí está el testimonio de Marco Jaco.